La muerte de la actriz Verónica Forqué ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de la salud mental. Los expertos advierten de los peligros que esconde una enfermedad que no es visible a simple vista. Por ello, inciden en la importancia de formar a la sociedad para conocer más acerca de cómo detectar y abordar este problema. Solo en España, 4.000 personas se suicidaron el año pasado. Ella fue la última punta visible de un iceberg que asusta mucho más por lo que esconde que por lo que se ve. Con la muerte de Verónica Forqué se ha producido un despertar colectivos sobre la importancia de hablar de salud mental. Hay que reconocer que es un grave problema de salud público a nivel nacional. Eso es lo primero de todo. Y luego hay que empezar, digamos, a formar a los profesionales, porque no solamente son los psicólogos y los psiquiatras, son los policías, los bomberos, los profesores, los educadores, los trabajadores sociales. Según el INE en España, el suicidio fue la principal causa de muerte externa con casi 4.000 personas el año pasado. Una cifra que ha aumentado respecto a 2019 en un 7,4%. Y nos encontramos con una especie de efecto rebote después del confinamiento, hasta el punto de que en el año 2020 se ha registrado el máximo histórico de suicidios en España, desde que tenemos datos, en el año 1906. Los expertos coinciden en la especial vulnerabilidad de los jóvenes y en la necesidad de la figura del psicólogo en la atención primaria para poder trabajar en la prevención. Además, piden mayor coordinación entre las administraciones. Parece imprescindible que desde el punto de vista del Estado exista un plan nacional que integre, que coordine y que establezca una cogobernanza en relación con este reto. Un reto mayúsculo para la sociedad que pide seriedad y compromiso de todos para solventarlo.